En Pereira continúa el drama de los pacientes con cáncer, esta vez son las madres de menores de edad las que denuncian que sus hijos están atrasados con las quimioterapias y tienen problemas para el acceso a medicamentos. Freddy Gómez, ¿qué dicen las madres de estos menores? Cata, buenas tardes, las mamás están muy preocupadas, pues aseguran que por cada semana de retraso que tienen sus hijos en el tratamiento, la enfermedad se torna más difícil de controlar y el tratamiento sería más largo. La preocupación por parte de ellas es muy alta. Valentina tiene seis años de edad, tiene leucemia y lleva dos meses sin recibir quimioterapia. A eso se suma que los medicamentos que deben tomar no han llegado desde hace tres semanas. Nos ponen a voltear para allá, para acá y nada, y sí, se van desmejorando mucho y la preocupación de nosotros es con el atraso del tratamiento, es una recaída. Emanuel, de tres años de edad, también padece de leucemia, lleva un mes sin medicamentos y ni con desacato lo han atendido. Pues está atrasado hace un mes en quimioterapias porque Café Salud no da respuesta a un medicamento que le falta por autorizar. Un atraso en el tratamiento contra el cáncer puede ser fatal. Cualquier tipo de demora que se establezca entre el primero y el segundo tiene consecuencias en el tratamiento que no precisamente son prudentes para el paciente. Según las normas nacionales, los niños con cáncer deben ser prioridad en la atención, sin embargo muchos de ellos deben esperar varios meses para recibir la medicina e iniciar un tratamiento de quimioterapia. El sistema de salud en este momento es inhumano, no tiene un protocolo, no tiene una protección especial para estas personas. La gerente regional de Café Salud informó que se están haciendo las gestiones para resolver estos problemas. Vamos a revisar lo que se ha autorizado y lo que haga falta por autorizar para terminar así en buen término con el tratamiento de los niños. Aseguró además la gerente regional de Café Salud que las personas que tengan inconvenientes en el tratamiento contra el cáncer se pueden acercar a sus oficinas en busca de soluciones. Son 30 los niños que están bajo observación directa de Café Salud y que tienen cáncer que están tratados de manera prioritaria. Y se espera que esta semana puedan ser atendidas estas madres de familia que están desesperadas pues sus hijos continúan sin recibir esta atención médica que es muy urgente. Desde Pereira, Freddy Gómez. Noticias Caracol. Freddy, pues eso en Pereira, pero en Bucaramanga una larga espera ha tenido que soportar a una familia para que le practiquen una cirugía urgente a uno de sus seres queridos que padece cáncer. Alejandra Sandoval, ¿cuál es el estado de salud del paciente? Así es, continúa en esta clínica recluido, hospitalizado, este paciente que padece cáncer de garganta según sus familiares cada día se empeora más. Tiene más dificultad para respirar, para hablar y de hecho padece de una difonía ya muy severa que no le permite casi comunicarse con ellos. Ellos están angustiados y lo único que esperan es que se le realice pronto esta cirugía que es urgente. En Bucaramanga, la familia de Álvaro Rojas de 66 años de edad vive un doble drama. A él se le diagnosticó cáncer en garganta hace más de un año, pero en noviembre pasado se complicó su salud y tuvo que ser hospitalizado en la clínica Salucop, hoy Café Salud. Se le autorizó una laryngotomía que hasta hoy no le han realizado. Meses, meses luchando día a día con la EPS, con los procesos administrativos de ellos. Vemos cada día se deteriora más la salud de mi papá, su estado anímico también se ve afectado, total, la familia, todos totalmente afectados. Nuestro tema es bastante complicado y sentimos que el proceso no avanza, no fluye y no hay ninguna respuesta positiva. Con impotencia, Lady, la hija de este paciente, lee la última respuesta mediante un correo electrónico en el que confirma Sandra Ortiz, directora médica de Salucop, que ha sido negada la cirugía por parte de la EPS Foscal. Foscal contesta que no tiene salas disponibles para realizar esta cirugía y que será evaluado nuevamente el caso el 21 de diciembre, el lunes, y que el especialista se encuentra por fuera de la ciudad, lo cual no es cierto porque yo he hablado con él. Noticias Caracol habló telefónicamente con la persona encargada de la Dirección Médica Regional de Café Salud, pero no se refirió al caso porque dijo estar fuera de la ciudad. Mientras tanto, la salud de don Álvaro sigue deteriorándose. La familia de este paciente espera que en las próximas horas puedan obtener una respuesta definitiva por parte de la EPS IPS para realizarle este procedimiento. En Bucaramanga, Alejandra Sandoval Sarmiento, Noticias Caracol.